Ex figuras del equipo morado aseguran que si Zapriza tiene el deseo de convertirse en campeón y ser candidato al título, debe dar un golpe de autoridad el domingo. Sí, yo creo que es el momento perfecto para el Zapriza y para algunos de sus jugadores de consolidarse en el equipo, porque para mí es un secreto que el resultado de un partido contra la liga tiene consecuencias diferentes en todos los niveles y para los jugadores es importante. Así de claro fue el ex capitán del Zapriza, Erick Lonis, quien asegura el cuadro morado debe plasmar todo lo bueno que viene haciendo ganando el Clásico Nacional. Otros consideran que el domingo es el día para dar el golpe de autoridad que tanto ha esperado el cuadro tibaseño, aunque no descartan que Oscar Ramírez saque un as bajo la manga que incline la balanza. El Clásico en este momento no define nada, pero sí sería un golpe de autoridad para Zapriza. Un clásico muy vistoso, pero a veces me entran las dudas conociendo el machillo, que el machillo usted sabe que siempre saca alguna cosa del baúl y siempre sorprende con algo. Estas ex figuras esperan uno de los mejores clásicos de los últimos tiempos.